Bienvenidos al tercer capítulo del podcast de Hacho, un lugar donde puedes saber y conocer de manera bastante random. Si el primer capítulo iba de la distopía y el segundo sobre un mito de la España de liberación contra Napoleón, hoy hablaremos sobre una mentira, una gran falacia con corruptela incluida. Así que vamos a hablar de Arish o de la raza aria alemana. El partido nazi en Alemania afirmó observar una estricta jerarquía científica de la raza humana. La visión que tenía a dos Hitler hacia la raza y la gente se podía encontrar a lo largo de su libro de Meinkauf. Bueno, todavía se puede por desgracia. Pero específicamente en el capítulo 11, es el de nación y raza, podemos encontrar un desglose respecto a estos pensamientos. Que le hizo referencias a una raza aria, que fundó un tipo superior de humanidad. El linaje más puro de Arios según la ideología nazi era el pueblo nórdico de Alemania, Inglaterra, los Países Bajos y Escandinavia. Los nazis definieron a los nórdicos como identificados por estatura alta, aproximadamente 1,75 como mínimo, caras largas, barbillas prominentes, narices estrechas y rectas con un puente bajo, la constitución delgada, muy delgada, atlética por así decirlo, Los nazis afirmaron que los germanos representaban específicamente una rama del sur de la población ario-nórdica. Los nacionalsocialistas no consideraban que todos los alemanes fueran del tipo nórdico, que era básicamente lo que predominaba en el norte de Europa. Y afirmaron que Alemania también tenía una gran población alpina, identificada entre otras características por estatura un poco más bajita, complexión más robusta o más plana de la nariz y mayor incidencia de cabello y ojos más oscuros. Hitler y el teórico racial nazi Hans Gunther enmarcaron todo esto como un problema que debía corregirse mediante la cría selectiva de rasgos nórdicos. La cría se realizaría, por idea de Himmler, los conocidos como Leversborns, que se traduce como fuentes de vida, que básicamente eran lugares donde los arios eran emparejados con otros arios para procrear y expandir lo que ellos denominaban la raza aria pura, lo que viene a ser un paridero. En total se abrieron 42 Leversborns en los territorios ocupados y Alemania. Además de esto, los Leversborns se nutrieron de niños y mujeres de otras razas, etnias e incluso países, forzados a tener relaciones sexuales para poder mantener la apariencia de pelo claro y ojos azules. Un trampantojo genético, básicamente, que pisaba su pseudociencia, sus justificaciones y que dejaron miles de víctimas por el camino. Se observó, además, que en los estados eslavos ocupados había muchas mujeres rubias jóvenes que podían ser llevadas a Alemania y ser educadas en el espiritu ario. Así empezaron a llevarlos a los territorios ocupados a los Leversborns para seleccionar a niños con un aspecto parecido al de la supuesta raza superior. A sus padres normalmente y a menudo los mataban y los bebés los entregaban a los llamados Leversborns. Las primeras víctimas del programa Leversborns, entre otros, fueron eslavos polacos, o sea, niños polacos, ya que Himmler y sus subordinados trataron de germanizar Polonia y destruir por completo la identidad nacional polaca, algo que es bastante conocido, y no solo Alemania. Según datos de Varsovia, en los años de guerra, fueron desplazados por la fuerza entre 150.000 y 200.000 niños polacos a estos Leversborns, que luego se les daba a familias. A los niños de apariencia nórdica de los países eslavos, como Serbia, República Checa, Polonia o la URSS en sí, los llevaron a un campo de concentración infantil en Loz, en Polonia, con capacidad para hasta 20.000 niños de apariencia nórdica. A esta labor se unieron los médicos y el personal experto que determinarían el valor racial de cada uno de los niños. Tenían que corresponder a lo que llamarían la raza superior, mediante el color de ojos y el cabello sobre todo, la forma del cráneo, la estatura y también tener una buena salud. O sea, que no tuvieran ninguna plepa genética o ningún tipo de disfunción física o mental. O sea, que no tuvieran problemas mentales ni físicos. Una vez los niños aprobados, con edades de entre dos meses a seis años, eran enviados a los refugios de distribución, donde se les sometía a un programa de germanización inicial. O sea, sí, falsificaron completamente los documentos de los niños que indicaban que eran huérfanos cuyos padres se habían muerto por Alemania y les dieron nuevos nombres. Evidentemente, nombres que tenían origen alemán o nórdico, evidentemente. Por la general, la germanización llevaba unos tres o cuatro meses, después de los cuales entregaban el niño a una familia de acogida y se mantenía en secreto el origen eslavo del niño acogido. Y como en un principio Leberland fue creado como una red de centros de acogida para los niños alemanes ilegítimos, los padres adoptivos estaban seguros de que adoptaban a un bebé de raza aria. O sea, sí, todo esto de llevarse niños eslavos de otros países a Alemania y entregarlos a familias, era algo que estaba haciendo corruptamente el rey, engañando a sus propios ciudadanos, a dios. Los inspectores de las SS y los médicos de los Lebesburg visitaban regularmente los hogares de acogida y las condiciones de control y la crianza de los niños para ver su espirituario. Tras la guerra se intentó devolver a estos niños a su origen con tan solo un 2 o 3% de los niños transformados que pudo regresar a sus casas. La mayoría de ellos no recordaban el pasado por su edad, habían olvidado la lengua materna y los que eran un poquito más mayores se consideraban realmente alemanes y que tenían miedo de separarse de sus padres adoptivos. Incluso se les denominó en algunos que otros estudios como zombies de la germanización. El director de la totalidad de los Lebesburg, el jefe del regimiento de las SS, Max Thurman, fue llevado al tribunal de Nuremberg en 1947 y recibió una sentencia inferior a 3 años de cárcel por haber sido simplemente miembro de las SS, negando de esta manera la culpabilidad que tenía frente a los problemas y las víctimas que había ocasionado por todo este tipo de intento de germanización de niños eslavos. La propaganda de las juventudes gillerianas enfatizaba en la naturaleza nórdica de los alemanes y el texto enviado a todos los miembros de las juventudes gillerianas afirmaba lo siguiente. El ingrediente principal de nuestro pueblo es la raza nórdica, aproximadamente el 55%. Eso no quiere decir que la mitad de nuestro pueblo sean puros nórdicos. Todas las razas antes mencionadas aparecen mezcladas en mayor parte de nuestra gente sea de ascendencia nórdica. Todo esto ocurre en todos los lugares de nuestra patria. Sin embargo, la circunstancia de que la mayor parte de nuestra gente sea de ascendencia nórdica justifica que adoptemos un punto de vista nórdico a la hora de evaluar nuestro carácter y espíritu, estructura corporal y belleza física. O sea, sé, al Reich no le valía solo con querer niños en un futuro arios, sino que quería que fuera algo en el presente y por lo tanto forzar, incluso mintiendo, respecto al origen de muchos niños, simplemente porque su apariencia, porque su fachada parecía aria. Un colorímetro indicaba cuál era el color de los ojos indicado. Luego tenían unas pinzas que determinaban el diámetro del cráneo y distintas herramientas eran usadas para tomar múltiples medidas faciales que determinaban si eran arios o no. Exámenes como estos, aunados a otras estrictas supervivientes, estipulaban si una persona, como digo, era o no era, de apariencia germana o de apariencia nórdica o aria. Por supuesto, y con mayor razón, distintas discapacidades físicas y mentales eran consideradas por los nazis como defectos humanos. En palabras de Hitler, eran vidas que no merecen ser vividas. Y se quedaba tan ancho. ACTION T4 es el nombre que se le dio a un programa secreto de exterminio de los enfermos mentales y los discapacitados en la Alemania nazi, encubierto bajo el término eutanasia. Bajo este programa, algunos médicos alemanes estaban autorizados a seleccionar pacientes considerados enfermos incurables tras un examen médico crítico. Y, consecuentemente, a administrarles una muerte misericordiosa, la Egnat del Toch. En octubre de 1939, Adolf Hitler afirmó un decreto fechado el 1 de septiembre del 39, que autorizaba al rey Schilletter, Philly de Busshuler, el jefe de la Cancillería, y a Karl Brand, médico personal de Hitler, a llevar a cabo los asesinatos. Porque el 14 de julio de 1933, solo cinco meses y medio después de la llegada al poder de los nazis, ya aprobaron la ley de la prevención de la descendencia de las personas con enfermedades hereditarias, que establecía la esterilización forzosa de los portadores de taras hereditarias, incluida la poco precisa debilidad mental moral. O sea, si cualquier persona, con esta analización, con este nombre de debilidad mental moral, ellos podrían englobar todo, desde una persona que simplemente tenía idea contra el régimen, a algún otro opositor que hubiera dentro incluso del partido. En los años siguientes, se fueron tomando medidas para preparar el exterminio de los discapacitados y también para que la opinión pública aceptase poco a poco la medida de la eutanasia y la eugenesia. En 1936, médicos de las SS fueron designados cada vez en mayor número como directores de los hospitales psiquiátricos y al mismo tiempo se presionó a las iglesias, católica y protestante, para que trasladara a sus pacientes mentales a centros estatales. De esta manera, pues les era más fácil controlar esas personas que tenían esas, entre comillas, taras que ellos consideraban. Por su parte, el semanario de las SS, Das Scharves Cops, comenzó una campaña en la que se defendía abiertamente a acabar con la vida indigna de ser vivida, para ayudar a la naturaleza a corregirse. No se le quitaba nada a un niño con una lesión cerebral grave si se extingue la luz de su vida. Estos son palabras textuales. Se decían al semanario, tal cual os he dicho. La vida indigna de ser vivida, un extracto de la frase de Adolf Hitler, y se extingue la luz de su vida. Un romanticismo para no dejar ver claramente que lo que hacían era, pues, eutanasia e eugenesia. La oportunidad para empezar los asesinatos en Mansa se presentó unos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. En mayo o junio del 39, la cancillería del Führer trasladó a Hitler la petición de un padre para que se pusiera fin a la vida de su hijo, que había nacido ciego y con una pierna deforme y sin la parte de un brazo, y que además, pues, padecía continuas convulsiones. El Führer envió a Karl Brandt, o sea, su médico personal, para que fuera a Leithpid y cumpliera la petición que este hombre había hecho y para ver que, evidentemente, el diagnóstico que había dado el padre era el cierto. El niño se llamaba Gerhard Kretschmar y fue la primera víctima del programa Acción T4. El 9 de julio de 1939 fue cuando acabaron con la vida de este bebé. El 25 de julio del 39, Brandt, o sea, sé, el médico personal de Hitler, comunicó a este que había obligado a los médicos del centro para que acabaran con su vida. El Casus Belli de Hitler, perfecto para acabar con aquellos que molestaban simplemente al régimen. Hitler le encargó a Brandt que organizara, junto con el jefe de la cancillería de Führer, Philip Buhler, un programa amplio para asesinar a niños con discapacidades psíquicas o físicas. Inmediatamente, Buhler reunió a una veintena de médicos, muchos de ellos directores de centros psiquiátricos, para planificar la matanza, siendo la primera medida adoptada el 18 de agosto de 1939. En esa fecha, el comité de Buhler ordenó a todos los médicos que informaran de los recién nacidos con malformaciones y de los niños de corta edad a su cargo con síndrome de Down, microcefalia, sin un miembro o afectados por deformidades en la cabeza o la columna vertebral, que tuvieran parásis cerebral, o estados similares, incluidos otros procedimientos bastante imprecisos como la imbecilidad o la vagancia. Ya me diréis, vosotros, ¿qué se engloba o qué podían englobar en imbecilidad o vagancia? Antes de 1933, las relaciones homosexuales, que es el tema que vamos a tratar ahora, eran ilegales en Alemania, bajo el artículo denominado 175 del Código Penal Alemán. Sin embargo, la ley no se aplicaba de manera estricta y existía una pues próspera cultura gay en las ciudades alemanas, que, la verdad, y habiendo visitado el país, es un país que realmente, en temas sexuales, era y es bastante liberal. Desde la llegada de Hitler al poder, los camisas pardas y la gestapo eran dueñas de la calle y comenzaron las persecuciones, detenciones y deportaciones a campos de concentración de judíos, comunistas, socialdemócratas, sindicalistas y todo aquel que se opusiese al Tercer Reich. Los homosexuales, inicialmente, no se vieron excesivamente perjudicados por el cambio de régimen, porque, por ejemplo, de los 2.450 detenidos preventivos que había el 18 de abril del 34 en Baviera, solo 10 lo eran por vida licenciosa, o sea, una vida donde, digamos, que eran liberales sexualmente o se podría considerar que eran homosexuales o lo que ahora denominaríamos bisexuales. Algunos jueces nazis afirmarían más tarde que esto era debido a parte del miedo a Rom, que era el jefe de los camisas pardas, jefe de la SSA, básicamente. Rom, Ernst y Rolf Bain eran tres políticos o tres personas con autoridad en el Tercer Reich que eran abiertamente homosexuales y nazis. Formaban lo que se denominaría como la triada homosexual de la SSA o de las camisas pardas. Pero Hitler, con ayuda de Rudolf Hess, Gebers y un grupo selecto de la SSA viajaron a Múnich en avión para asesinar a los cabecillos de las camisas pardas a ver que se ajustaban las cuentas con algunos opositores del régimen. En total, esa noche fueron asesinadas unas 100 personas. Durante la purga fueron asesinados la denominada triada homosexual y otros SSA homosexuales. Porque, como digo, hasta entonces la homosexualidad en el Reich era incluso abierta. Rom era abiertamente sexual. Homosexual, básicamente. Tras conocerse públicamente la muerte de Rom, la justificación dada por Hitler fue que era un intento de golpe de Estado por parte de Rom y lo SSA. Pero no se olvidó de mencionar la homosexualidad de Rom y la cúpula dirigente que lo acompañaba, acusándolos, además veladamente, de perversión de menores. Lo que básicamente se haría es legalizar o sea, ilegalizar de nuevo la homosexualidad y legalizar la homofobia en este artículo 175 que a partir de ahora, a partir de la noche de los cuchillos largos, se empezaría pues a aplicar recientemente. Casi exactamente un año después del asesinato de Rom, el régimen, además, hizo más jodido el 175. A partir de ese momento no se condenaría solo la penetración, sino además cualquier otra acción habitual entre homosexuales, independientemente de la técnica sexual empleada. Por ejemplo, la masturbación en presencia de otro hombre o el tocamiento con intención licenciosa pasarían a ser delito. O sea, sé que si tú te estabas haciendo una gallola y entraba un hombre a tu cuarto y entraba un ajestapo en ese momento, tú ibas a ser detenido por homosexual. Aplicando el 175 pues ya sabrías tu destino. De esta forma comenzaron las castraciones con la intención de eliminar el impulso homosexual, como así se le conocía. No obstante, las mayores aberraciones se produjeron cuando Barnett llegó al campo de concentración de Buchenwald. Barnett convenció a Himmler de que podía curar la homosexualidad con una glándula creada por él mismo. De esta manera implantó su invento, el cual liberaba hormonas masculinas en el cuerpo humano. Básicamente lo hicieron en la ingle de 15 presos y que a pesar de todo no consiguió sus objetivos y acabó con la vida de dos de los 15 reos a lo cual le había puesto su nueva medicina. El lesbianismo sin embargo no era tan perseguido porque se entendía que a pesar de todo, a pesar de ser lesbianas, podían seguir teniendo hijos. Al final lo que buscaba el reich era procrear básicamente. Tener una sociedad capaz de generar una nueva humanidad pura y única que acabara con todo lo que consideraban una lacra. Las relaciones entre hombres eran perseguidas hasta la muerte por ley, pero el lesbianismo era entendido como un trastorno temporal y curable según las especificaciones del tercer reich en sus documentos. Repito, trastorno temporal y curable. Los nazis tenían gran afición por la propaganda para difundir la supuesta superioridad de la raza aria, pero los líderes del tercer reich no siempre adoptaron bien los símbolos. Por ejemplo, volviendo al tema de los arios, hablemos de esa propaganda que Goebbels hizo sobre lo que eran los miembros perfectos. Por ejemplo, el bebé Ario Perfecto, que era una publicación que se hizo, elegido a instancias del Ministerio de Propaganda liderado por Goebbels, era en realidad una mujer que ahora es una mujer llamada Heysi Taff. Pues Heysi Taff era una niña judía. Sus padres eran judíos y se habían mudado a Berlín desde Letonia en 1928 para seguir con una carrera musical que tenían de música clásica. También esta misma imagen y esta misma cagada le hicieron con el soldado Ario Perfecto, que era, bueno, pues lo conoceréis si veis la imagen, era Werner Goldberg que apareció en esa propaganda del Ministerio en Berliner Tegelblad como el soldado alemán ideal y fue usada posteriormente en pósteres de reclutamiento para la Wehrmacht. Lo que no supo nunca el propagandista nazi y Goebbels es que Goldberg era un denominado Mischin que sea básicamente significa mitad judío, ¿vale? Era mitad judío mitad alemán. La imagen que se publicaba de los judíos en Alemania nazi pasando a otro tema era básicamente la de un hombre obeso. La obesidad era denominada Kunt, o sea, sí, una degeneración. Podríamos decir vacuamente que la referencia a lo griego durante el encuentro era pues básicamente lo que primaba. O sea, sí, el culto al cuerpo griego y el cuerpo al culto romano era lo de que terminaba básicamente el aspecto físico de la raza aria. Así que si estabas gordo eras Kunt, eras bueno, pues una lacra por así decirlo. Si hacemos referencia a lo griego, el discóbulo era sumamente importante para la perspectiva estética de los alemanes básicamente porque era una fascinación personal lo que sentía a dos Hitler por esta creación. Hitler amaba la escultura pues él consideraba que ésta retomaba en todo aspecto la enormidad y la excelencia del hombre, de la sociedad y de los alcances políticos y las voluntades de la verdadera humanidad aria. Todo eso él lo veía en una simple escultura que eran copias básicamente porque no existe la original. Dice que ninguno de ustedes deje de visitar Gliptoqueta. Allí verán como el hombre solía ser de espléndido en cuanto a la belleza y cuerpo y se darán cuenta de que podremos hablar de progreso no sólo cuando hayamos alcanzado tal hermosura sino posiblemente cuando la hayamos superado. Estas fueron sus palabras para citar a la comunidad germana frente a la obra del discóbulo y así proclamar que esa vida sedentaria o ya no sedentaria sino que simplemente tu genética no te permitiese estar esculpidamente como un discóbulo pues fuese básicamente algo de lo que avergonzase y que básicamente te hacía no ario. Al igual tus genes y tu árbol genológico si no eras esbeltamente perfecto como el discóbulo no eras ario. como digo el culto al cuerpo era la norma y por lo tanto lo que denominaríamos ahora como gorofobia era común de hecho el enemigo social que era el judío como he dicho se le representaba de manera obesa y comiendo muchísimo. La obesidad en el colegio era castigada por los alumnos pero no por el profesor que era ayudado para acosar al propio niño y esto era bastante conocido y bastante usual este bullying propio del profesor durante la Alemania nazi por no tener un cuerpo delgado como pretendía que tuviese la raza aria. De hecho dentro de las especificaciones del ministerio de educación esto era bastante usual nombrarlo como digo lo que ahora denominaríamos gordofobia pero llevado a un nivel estatal. Ser gordo en Alemania era a veces constituido de delito catalogado por la ley de prevención de descendencia con enfermedades genéticas dependía del estatus social eso es cierto si se permitía que fueras más gordo si era bastante más conocido o tuvieses un estatus social alto y bueno y también la gracia que tuviera el médico para designar si esa esa obesidad que tenías pues era o no una lacra para el tercer Reich pero ahora que hemos hablado de los arios que hemos hablado de la homosexualidad y que hemos hablado de la obesidad en el tercer Reich por todas estas medidas es difícil entender por qué la cúpula nazi sobrevivió a sus propias leyes o que menos que el conjunto de la sociedad alemana pusiera en duda dichas leyes no todas al menos en algunas un mínimo algo humanamente coherente porque teniendo a sus líderes en contradicción con sus propias doctrinas aunque algo que veían contradictorio era por ejemplo el asesinato de Rom eso la sociedad alemana sí que lo vio contradictorio básicamente porque hicieron un chiste que corría por las calles que decía si han matado a Rom por homosexual ahora verás cuando se entere de que sepa que Gering es gordo y que Rebels es cojo denotando que era bastante normal que o sea que era bastante fehaciente y que era público que Rom era homosexual y por lo tanto que que iba a pasar sabiendo que Gering era gordo porque Gering tenía una obesidad muy muy grande y que Rebels tenía una cojera muy grande también y es que esa era la incoherencia de los líderes según la ley y las propias acciones del partido nazi Gebels debería haber sido sacrificado por ser una persona con cojera además de ser infiel a su esposa amiga intimísima de Hitler y a la cual consideraba la mujer más bella y aria del planeta por el propio Filler sin embargo el propio Gebels no tenía un lápice de ario además deberían de haberle considerado alpino como los lápices o quizás ario honorífico como hicieron los alemanes con los japoneses básicamente para que lo entendáis pese a que la raza aria era eslava con ojos azules rubi etc no sabemos por qué bueno si lo sabemos consideraron arios honoríficos a los japoneses que todos son rubios con los ojos azules por ejemplo en el caso de Gehring era obeso alcohólico drogadicto estaba enganchada a la morfina y las metanfetaminas también a los opiáceos y además era mujeriego era bisexual y era amante de cualquier mujer que tuviera pecho fuera o no aria le daba exactamente igual era un duro ejemplar que si te lo llevabas a un campo de trabajo para que aprendieras el alemán de bien iba a acostarte era de ojos claros pero el pelo más oscuro que las intenciones políticos militares que arrastró a lo largo de toda su carrera por su parte Hitler tenía de ario lo que su asnerve que era el arborgenalógico ancestral que además decían que lo había falseado pero además por sus facciones el cuerpo curvo era bajo por debajo de lo necesario para ser ario y era muy afeminado en sus movimientos podríamos determinar que el intento de Hitler de proclamarlo ario impoluto y la obsesión que tenía por la pureza pues es simplemente un reflejo de la inferioridad que sentía y su espíritu acomplejado era una persona que hubiera llevado un triángulo negro en un campo de concentración por desviado mental porque alguien con tremendas ilusiones de asesinar masivamente a razas y países enteros no podía estar viendo a la cabeza además su hija Gudrun que murió en el 2018 que murió además gritando las mismas estupideces y ideas racistas que su padre aunque debe ser lo único que compartían porque por lo visto Gudrun provenía de un Leves Brown porque Himmler parece ser que era incapaz de procrear o al menos eso es lo que intentan negar los ultraderechistas y neonazis así que algo de verdad tendrá que haber en eso por su parte Rudolf Hess a evidencia de la poblada ceja no contemplaba ni un parecido lejano con ese perfeccionismo ario que tanto le gustaba además cabe destacar el trastorno esquizofrénico que le detectaron los psicólogos primero en Nuremberg y luego en Spandau donde murió y ya os dejo aquí dicho se suicidó no hay ninguna conspiración para matar a alguien de 93 años se suicidó básicamente y luego hablemos de Hitler el hombre que como mínimo se le podría considerar Mischling básicamente medio judío medio alemán o no porque no era tampoco alemán no se sabe el origen de algunos de los antepasados de Hitler y no tiene un asne nerve como digo un árbol genológico ancestral muy claro el propio Hitler temía que hubiera sangre judía dentro de su cuerpo porque María Schick y Guber su abuela materna parece que había mantenido relaciones sexuales con el hijo del judío para el que había trabajado como cocinera en la juventud un tal Frankenberger con el que compartió hasta prácticamente su muerte pues unas cartas pasando una especie de manutención para un hijo así que posiblemente la madre o sea la abuela pudiera ser que fuera bueno pues judía lo tanto haría que Hitler pues tuviera manchado su propio historial el propio Hitler se suicidó sin terminar realmente la investigación que tenía en la cabeza y aunque realmente todo el asunto de las etapas de Hitler parece así un poco conspiranoico pues realmente no creo que se sepa jamás lo que ocurrió lo que sí podemos decir es que es extraña la obsesión de Hitler por investigar y tapar sus orígenes si realmente no hay nada que esconder tanto era así que acabó mal con su sobrino William a gritos y exiliado por alardear en la presa británica que era pariente del propio Hitler algo que a Hitler pues no le gustó no por nada así por casualidad se iba de la lengua respecto a los orígenes de Hitler algo que además parece ser que William usó aparentemente para amenazar al propio Hitler no es ningún secreto que Hitler no era ario ni tampoco era alemán pues el Führer había nacido y crecido en Austria su madre Clara era austriaca y su padre Alois también era austriaco por lo que es curioso que llegando a Alemania en 1913 o sea sí con 24 añitos edad que era más que madura en aquellos tiempos pues tuviera esa obsesión por lo que necesitaba Alemania la raza que necesitaba Alemania por lo tanto sería Hitler sería lo que hoy se conoce en Cataluña como un charnego es increíble que un cojo un drogadicto una persona un desviado mental una persona homosexual y un austriaco dirigieran Alemania bajo las directrices de rubios con ojos azules atléticos de raza aria heterosexuales muy machos y muy alemanes y no solo con ellos por sus ideas y sus órdenes murieran millones de personas en una maquinaria sistemática de muerte no tiene sentido alguno que esta gente que era la imperfección en persona según sus propias directrices llegara donde llegó y causara la cantidad de daño que causaron a lo largo de su carrera política si queréis llamarlo así para mí es una carrera de deshumanización del mundo no tiene ninguna coherencia que alguien que va en contra de los homosexuales de los gordos y de cualquier persona que no sea aria pues siendo ellos todo lo contrario a lo que ellos predican o pudieran mantener su culo puesto en esos puestos públicos si queréis llamarlo así militares y políticos y que la sociedad alemana pues no hubiera nada de raro en todo eso quizás por miedo quizás por doble vara de medir pero básicamente lo que quiero que veáis con todo esto es que dentro de su ideario su contradicción idearia que ellos mismos pues destrozaban también cabe que hay gente que hoy en día sigue procesando estas ideas lo que no tiene sentido es que alguien de España vaya en contra de el mestizaje cuando su propia raza es mestiza tampoco tiene sentido que lo haga nadie del continente americano ni del norte ni de centro ni de sur porque absolutamente las razas se mezclaron hace ya cientos de años como mínimo así que hagamos el favor de entender la pluralidad que existe en la raza del ser humano muchísimas gracias por escuchar este podcast si te ha interesado o te ha gustado deja un like y si te gusta todo esto pues sigue este podcast muchísimas gracias chicos por escuchar este capítulo número 3 y nos vemos en el siguiente en el siguiente y nos vemos y nos vemos